Los daños de Petro La democracia colombiana en la que estos Illuminati no creen ha sobrevivido gracias a sus instituciones y a la fuerza de la separación de poderes Columna de Francisco Santos para la revista Semana Parece un circo, pero por las implicaciones que tiene para 50 millones de habitantes claramente es un drama Me refiero al gobierno de Gustavo Petro y las repercusiones inmensas para el futuro de Colombia y a los gobernantes que vengan Lo que ha sucedido en estos 9 meses de gobierno no tiene precedente y muestra un desorden una corrupción y un desapego a la ley y a la democracia que no tienen par en la historia de Colombia No es solo el último terrible escándalo que vincula al embajador de Colombia en Venezuela Armando N.E.T. y su antiguo asistente Launa Sarabia quien se había convertido en la segunda mujer más poderosa del gobierno como jefe de gabinete de Petro Esta señora nombraba y votaba ministros y tenía un poder sin igual en la casa de Nariño Afortunadamente Colombia no tuvo ninguna disputa importante en estos 9 meses pues, si así manejó la situación del maletín perdido ¿Se imaginan lo que pasaría y lo que sería capaz en una verdadera crisis? Este incidente muestra el perfil de este gobierno clasista, corrupto y violador de los derechos humanos Estas que fueron las tres banderas de la campaña y supuestamente del gobierno Petro quedan sin piso luego de este incidente Primero desde la oficina anexa a la del presidente mandan a chuzar a una mujer humilde por la pérdida de una plata que nadie sabe cuánto era pero que deja un olor a corrupción similar a la del hijo del presidente Y como si fuera poco, una de las más relevantes activistas de la izquierda radical la senadora del pacto histórico Clara López Obregón casi que justifica en un medio radial una chuzada ilegal pues es a una sirvienta y no a un magistrado según sus propias palabras Esta chuzada tipifica de manera clara lo que este gobierno ve posible y justificable en términos de violaciones a los derechos humanos Si es humilde, si es derecha o si van contra el gobierno, es chuzable y sus derechos humanos no cuentan La hipocresía en esta materia no tiene los iluminados de esta izquierda populista que antes estaba en OLG de derechos humanos y hoy está en el gobierno o en el congreso, es evidente Es más, las declaraciones del ministro de defensa Iván Velázquez que informan parte de ese illuminati sobre su desconfianza con la fiscalía para investigar este crimen, reafirman esa posición Precisamente estas declaraciones forman parte de la segunda herencia terrible que Petro les deja en solo nueve meses al futuro de Colombia La desinstitucionalización Las declaraciones de un presidente asumiendo ser superior jerárquico del fiscal así se haya retractado, muestran ese sentido de siempre pasar por encima de las normas y el equilibrio de poderes es decir, de la democracia La democracia colombiana a la que estos illuminati no creen ha sobrevivido gracias a sus instituciones y a la fuerza de la separación de poderes Un claro ejemplo, en 1990 con la peor violencia de su historia la sociedad colombiana y el estado trabajaron coordinadamente para hacer una nueva constitución que amplió y profundizó la democracia En el cono sur cuando tuvieron esa violencia mucho menor la verdad los militares se tomaron el poder con las consecuencias ya conocidas Al descrédito del valor de la palabra del presidente es otra de las herencias que va a dejar Petro Claro, el expresidente Santos con el proceso de paz y sus mentiras públicas ya había evaluado ese valor pero lo del actual mandatario es otra cosa El descaro para mentir y asumir las mentiras como verdades son hoy parte cotidiana y normal de su ejercicio del poder ¿Qué puede pensar la sociedad en general sobre el valor de la verdad cuando su presidente miente sin compasión? Otra herencia tiene que ver con el maniqueo o manejo de la criminalidad Hay criminalidad buena y hay mala es decir, hay víctimas de primera y de segunda como la sirvienta y el magistrado que mencionó la señora López Obregón Por eso se les permite mayor control territorial y se les da una y otra oportunidad a alguno mientras no se les da a otros Los criminales, sean el ELN, el Clan del Gol o las FARC saben que se pueden salir con la suya al combinar las formas de lucha matar al negociar y crecer al conversar Eso se lo van a pedir a quienes vengan después y costará muchos muertos llevarlos a una negociación sensata en la que no son iguales el Estado y la sociedad democrática Y uno más, el debilitamiento de la fuerza pública Al sacar 50 generales, votó a la caneca a dos generaciones de policías y militares entrenados para enfrentar la peor violencia y su escogencia de un director de la policía que apenas le duró 8 meses muestra una gran falta de conocimiento y manejo de este tema Gracias a Dios corrigió con un general detalle pero que ya enfrentó una crisis por el circo que se maneja en Palacio Además, al entregar territorio a los criminales con el visto bueno al Estado y no respaldarnos en momentos de crisis como se debe hacer dejar a unas fuerzas desmoralizadas frente a una criminalidad empoderada Vamos a un caos en orden público similar a los finales de los 90 y recuperar los logrados en materia de seguridad en los últimos 20 años va a costar un gran esfuerzo en materia de recursos humanos y obviamente económicos La herencia en este tema va a ser clara y es quizás la que mejor entiende el ciudadano de a pie que lo siente todos los días y que ya comienza a expresar su frustración Quedan muchas otras herencias que va a dejar Petro y que con un gran costo a los siguientes gobiernos les tocará sumir Pero hoy si hay una que será difícil de borrar La seriedad que tenía Colombia como país y eso que solo llevamos 9 meses